Bueno, estamos acá terminando la reunión de fraternidad y hoy hemos tenido la bicha de escuchar una charla sobre la biografía de Mamá Antula que nuestra hermana Gliceta nos dio. Sergio, ¿qué es lo que más te impactó de la vida de ella? Bueno, hace poquito, y hace unos días recibimos el don de la canonización de Mamá Antula y hoy al cambio de esta charla, esta reunión de fraternidad, yo sentí que ese don se manifiesta ahora en nosotros en el refuerzo de la fe y de nuestra vida. Un poco para agradecer a que te haya conocido, y de verdad, muy fascinante, con la reunión de su canal, que te llaman mucho, que te dicen, bueno, que tengo algo para agradecer. Gracias.